Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estáis recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top del meta actual, ¿vale? Eh, primera parte. Ya sabéis que ahora los vídeos estos los divido en dos, ¿vale? Digo 5 y luego otros 5. Eh, antes de decir con la guía no os estoy diciendo que estos 5 sean mejores que los de la segunda parte o al revés. No tienen nada que ver, ni el orden tampoco tiene que ver, ¿vale? Solo os voy a comentar 5 campeones que últimamente tienen muchísimo winrate, ¿vale? Tienen, digamos que la tasa de victorias es mucho mayor en comparación con otros top. Así que es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Por lo que, bueno, vamos a empezar con el primer campeón, que es Gnar, ¿vale? Yo digo Gnar, es Gnar, pero bueno, me gusta decir Gnar. Pero bueno, vamos con Gnar, ¿vale? Eh, os comento, eh, sinceramente de todos los top tiradores, ¿vale? O sea, sé que sean a distancia, es el que el único que merece la pena. Así que es verdad que puedes ir con Lucian, puedes ir con Vayne, puedes ir con... Pero sinceramente en top no hay nada mejor que un Gnar, ¿vale? Y más en el meta de los tanques. Eh, como últimamente en top, sobre todo en top, se suele llevar siempre un tanque o un semitanque, ¿no? Un off-tank, como se le dice. Pues Gnar, pues Gnar es uno de ellos, ¿vale? Joder, qué maníe con decir Gnar, tío. Es que lo llevo diciendo desde siempre, hasta que me corrigieron un día, me dijeron que dijera a Gnar. Y dije, vale, y no me entraba aún en la cabeza. Bueno, total, que por qué comentar a Gnar? A una... y eso que le nerfearon la W, ¿vale? Le nerfearon en su momento la W, parecía que iba a caer un poco porque estaba muy roto. Y dijeron, vamos a nerfearlo un poco porque, coño, está muy roto. Pero sigue estando igual de roto, ¿vale? Sigue estando bastante roto y es de los, como os he dicho, mejores tiradores. Pokéa muchísimo. Encima tiene la parte a distancia y la parte a tanque, ¿no? Cuando se convierte en Mega Gnar, será un bicho de la hostia y entonces revienta que flipas. Por una parte tenemos el tema de los... El Poké a distancia, que es o bien por parte de los básicos del Mini Gnar. O bien por el tema del propio Boomenal, la piedra del Mega Gnar o... Bueno, ya. Es la única salida a esa distancia que tiene. Luego, sí que es verdad que tiene una ulti que en medio de una teamfade puede hacer estragos, ¿vale? Porque tú en medio de una teamfade te metes a full siempre y cuando seas el Mega Gnar. Entonces, con la ulti empujas a todos contra una pared, estuneas a todos y es un CC que metes a todo el equipo enemigo o a varios de ellos. Cosa que en una teamfade te da casi la victoria. Las cosas como son. Luego es un personaje que, para ser tirador y tocar tanto las pelotas, aguanta mucho. En fase de líneas toca mucho los buff porque te va pokeando. Es fácil pokear con él. Encima cada tercer ataque básico te quita más y tal, pero corre más. Entonces es mucho más fácil pokearte y esconderse en yerba para quitarse la growth de los minions. Por lo que es un... Digamos que es un pokeo continuo. Toca mucho las pelotas, la verdad. El Gnar este. Así que, sinceramente, si estáis pensando en jugar con algún tanque... Bueno, con algún tirador y tal en top, yo os aconsejo siempre el Gnar. Yo creo que es, si no el mejor tirador de top. Casi el mejor, pero con diferencia. Y es más que nada por eso, ¿vale? Sí que es verdad que hay veces que te conviertes en meganar sin querer porque no quieres convertirte en ese momento, pero te terminas convirtiendo por el tema de lo de la ira, ¿no? No sé cómo se llama su esta, pero creo que era furia o ira o... La putada es eso, ¿no? Que te terminas convirtiendo. Pero bueno, aún así está rotísimo. Además, luego el meganar, por ejemplo, W, no tiene el efecto del mini, pero sí que puede llegar a estunear a varios a la vez, etc. Así que os aconsejo ganar 100%. Segundo campeón. Darius, tío. Darius, voy a pasar al tercer campeón. En serio, Darius, tíos. Yo qué sé, llevo creo que con este, no sé, llevaré 20 parches o así, comentando en top al fucking Darius, tío. Creo que lo voy a quitar y voy a decir. Os aconsejo a Darius, sigamos con otro campeón y voy así meta a otro porque, madre mía. Es el que sigue siendo de los top más rotos que hay, lo siento mucho, es así. En muchos, ¿eh? Ahora me vendrá mucha gente diciendo, wow, pues a mí cuando me sale un Darius, yo me pillo a este campeón y le hago counter y le reviento a todos los Darius, tal. Son todos unos pendejos, no me hacen nada, vale. Pero en cuanto a estadística, la cosa como son Darius es de los campeones más rotos en el meta actual en top, 100%, asegurado. Es un personaje que tiene mucho sustain, vale, por el tema de la Q, vale. Incluso es bueno contra banqueos, además de que si bajas los dos sumones de Flash y el Fantamal te escapas de todo o llegas a cualquier enemigo que se intente escapar. Por otra parte tiene el tema de la E, vale, que digamos que te atrae y no es solo a una, sino te puede atraer incluso a varios. Luego tiene cancelación de animación básico W y encima te mete CC, te mete ralentizado. Después de eso te van metiendo marquitas, cuanto más marcas te meta, más daño te hace y con 5 marcas te puede tirar la ulti y te revienta el orto, vale. Y encima luego la R se vuelve a resetar siempre y cuando mates con la guillotina noxiana, creo que se llama la R si no me equivoco. Por lo que en una teamfight, pum, R. Y con darle luego solo un básico, si ya a alguien le has metido el máximo de cargas, no sé si son 5 o 6 ahora, pero bueno, si le has metido el máximo de cargas, pues entonces vuelves a tener la ulti y si la hiteas con la ulti a ese campeón, vuelves a tenerla y así. Por eso en una teamfight Darius es acojonante. Además de que dentro de una, como os he dicho, que la Q se cura cuantos más campeones de, en medio de una teamfight tiras una buena Q y como 10 a 4 te hace la vida, pum. Te curas a la bestia. Y con los objetos que sacaron y tal, Darius está rotisimo, tío, está rotisimo. Tienes una guía de Darius en mi canal, pero pues eso, está rotisimo, no hay más. Vamos a pasar de campeón al tercero, vale, Chogaz. Chogaz es casi de los únicos APs que suelo aconsejar en top, vale, en la segunda parte de la guía que haga de esto, sí que aconsejaré otro top que está bastante roto, ahora mismo lo está pegando bastante bien, lo está pegando bastante duro. Bueno, así Chogaz vale para, bajo mi opinión, sigue siendo el mejor AP top, porque es un AP, hacen bastante daño, tiene mucho CC, pero encima es muy tanque el cabrón, porque llega un momento en el que aguenta un huevo. Tiene por una parte el tema de los pinchos, para alzarte, que es un tipo de CC bastante contundente, tiene mucho alcance, sí que es verdad que a veces es un poquito complicado darlo, pero si consigues usarlo bien, por así decirlo, haces estragos. Lo mismo pasa con el tema del silencio, que encima es un silencio en área, es al igual que los pinchos, los pinchos también son en área, el silencio también, pero sí que es verdad que hay el cono más grande. Pero los pinchos tienen más alcance, aunque el área de los pinchos en sí es bastante pequeña, es bastante minúsculo, pues suele usarse contra un enemigo, pero más de una vez pillas a dos o a tres ahí que están pegados, porque así es la gente inteligente. Y entonces luego tienes también básicos potenciados por el tema de los propios pinchos, estos que lanzan, por lo que puedes llegar a poner esas líneas perfectamente, todas sus habilidades, por así decirlo, junto con sus básicos potenciados, son en área, hacen daño en área de efecto, entonces quieras que no, para todo lo que sea pusear o tocar las pelotas, lo hace de puta madre. Por eso en fase de líneas yo creo que es casi de los mejores personajes, si consigue darte todas sus habilidades, si aprovechas los tres básicos y esos potenciados, y luego la R te destruye, para casi cualquier campeón, de igual que seas tanque o no, es acojonante. Luego lo bueno de Chogaz, lo mejor que tiene es la R, que encima se puede comer a monstruos épicos, como los dragones, los heraldos, los varones, y encima funciona como una especie de smite, porque luego llega un momento en el que, vale, se va haciendo más grande, va construyendo más vida máxima, entonces se hace aquí super mega ultra tank y super mega gigante, cosa que toca mucho los huevos, porque el que sea tan grande es como que molesta. Parece una tontería, es solo tamaño, ya, pero molesta, porque llega un momento en el que se hace tan grande que solo ves a Chogaz, y si le quieres hacer focus a otro, está el puto Chogaz siempre en medio, vale, por eso es muy buen frontlane, vale, está siempre ahí enfrente y te toca las bolas a mano a poder, además de que luego aguanta un huevo, yo he visto ahí a cinco personas y darle hostias y le va bajando la vida poco a poco, porque es full tank, y encima luego hace daño, no sé, es Chogaz. Y es eso, vale, el tema de la R porque le quitan huevo, por ejemplo, puedes las hitear heraldos, varones y dragones, incluso mejor que un jungla tirando smite, porque la R llega a un momento en el que hace muchísimo daño y entonces quita casi más que un smite, pero que se puede las hitear con Chogaz. Así que es muy complicado cuando tú eres jungla y vas con un Chogaz en top en tu línea, en tu equipo que diga, es complicado que te rompen objetivos, sinceramente, si tienes a Chogaz ahí al lado y tal, es complicado porque entre tu smite y su ulti os lo sale a respetar 100%, pues el mismo aconsejo mucha Chogaz, sinceramente. Campeón número 4, iba a decir 3, me queda rabia, digo, espera, no, coño, 3 será Chogaz, 4. Poppy, es un campeón que me lleves pidiendo mucho tiempo las guías, al igual que la de Chogaz y la de NAR, y joder, si es que tengo muchas guías que hacer aún. ¿Qué pasa con Poppy? Es un personaje que aguanta bastante y puede llegar a bloquear gracias al tema de la pasiva, lo del escudo que lanza. Encima luego si lo recoge, consigue un escudito y tal, y aguanta más. Una Q con la que puede llegar a pokear, incluso hacer daño en área, cosa que está muy bien. Luego la W que aumenta tu velocidad de movimiento, pero lo mejor de la W, tío, es que el círculo que crea, digamos que jodes cualquier tipo de slid o salto. Me ha pasado muchísimas veces con, por ejemplo, yo que se encontró una Fiora, que a lo mejor me estoy dando de hostias con ella, y justo antes de que ella haga el slid de la Q, yo tiro la W y se queda como pillada. Lo mismo ha pasado con Lucian, con Tristana, con todos estos campeones que tengan un deslizamiento o un salto, les jodes con ese W. Por ejemplo, un Kha'Zix, cuando salda con la E, si os gusta activar la W, se come la E, la W que llega. Y es algo a tener muy en cuenta, la gente lo subestima, pero yo creo que el efecto del circulito ese en medio de una team fight hace... es vastísimo, jode muchísimo. Luego, quieras que no, el tema del empujón es la hostia, porque encima si lo empujas y le golpeas contra el terreno, se queda estuneado. Cosa a tener muy en cuenta. Por eso se puede hacer luego el flashe y combos de esos que están muy guapos. Cuando traiga la guía os comentaré más respecto a los combos. Y luego el tema de la ulti, que es la hostia, ¿vale? Se pone a girar el mazo, mete un hostio en el terreno y manda a tomar por culo a los enemigos. ¿Qué es lo bueno de esto? Esto puede ser bueno, pero malo también. Porque si una Poppy tira mal a R, puede salvar a un enemigo. Si a lo mejor el enemigo está muerto y le tira la R y se va a tomar por culo al enemigo, le salva. En cambio, si hay en una teamfight, imaginaos que hay en una teamfight 5 contra 5. Tú tienes a Poppy, ¡pum! Mandas a tomar por culo a dos de ellos y ya sois 5 contra 3 en ese momento, durante varios segundos. Es algo que en una teamfight ayuda muchísimo, pero ayuda muchísimo. Imaginaos que os quitáis a la AP, que es el que más daño suele hacer, y a la AF. O al top, que es el que hace la frontlane. Entonces, pillas a los demás y tal, y ya cuando vuelvan a llegar los otros dos, ya habéis jodido bastante. Pues lo mismo, luego para joder objetivos es muy buena la R de Poppy. 100% aconsejo a Poppy, haré una guía tranquilos. Y quinto y último campeón, Garen. De este sí tengo guía, ¿vale? Por si la queréis mirar, sé que es un campeón muy fácil. Muchos me dicen... Es más, cuando hice la guía de Garen, al principio del vídeo dije, seguramente muchos diréis, ¿en serio una guía de Garen? No sé qué, a ver, pensad también que hay gente que acaba de empezar en el LOL, que no sabe ni jugar al LOL, evidentemente necesitan guías de incluso los personajes más fáciles. Y más en ese momento, es como si yo empiezo en el LOL, ¿a por qué personaje voy? A jugar con Garen, porque eso es más fácil. Pero aún así, si no tengo ni puta idea de jugar al LOL, una guía de ese personaje me viene muy bien. Pues bueno, una parte tenemos la parte de las runas y por otra la parte de los objetos. Hay varios míticos, no sé el orden, no sé cuándo pillármelos, no sé qué runas pillarme en determinados casos, o cuando me enfrente contra X enemigos, etcétera, etcétera. Así que bueno, por eso hice la guía. Dicho esto, Garen es un personaje muy fácil de usar, es más, os lo aconsejo a todos aquellos que hayáis empezado ahora en top, porque no tengáis ni puta idea de jugar al LOL, que hayáis empezado a jugar hace nada. Tiene por una parte el silencio de la Q, ¿vale? Que corres más, pum, metes una hostia con la espada, es como una especie básico normal, pero encima silencias al enemigo. Cuando le silencias, digamos que no le dejas, pues tiene ningún tipo de habilidad, ni summoner, ni nada por el estilo, ¿vale? Durante unos segunditos. Parece una tontería, pero ayuda bastante. Luego tiene el tema de la E, que es, pues te pones en plan modo peonza, y pues vas farmeándote a todos, vas haciendo daño a Nari, y ya está. Digamos que no tienes que cliquear como tal. Tienes que cliquear para moverte con la peonza, pero ya está. Y luego con la W aguantas bastante más, da armadura, resistencia mágica. Bueno, creo que es solo armadura. Bueno, ahora, uff, hostias, no sabría decirlo. Creo que os da las dos cosas, si no me equivoco. Y encima os da aguante contra el CC, ¿vale? Contra el ralentizado. Es más, si justo os ralentizan y tiráis la W, se os quita el ralentizado. Y entonces ya aprovecháis el tema de la velocidad de la Q, junto con la E si queréis, etc. Es un personaje para pulsar muy bien. En una teamfight te pones a las vueltas, silencias alguno y poco más. Y luego la R, que es para agitar a un campeón. El típico campeón que esté bajo de vida, pum, le tiras un espadote cara al cielo y ya está. Por eso es tan fácil el campeón. Digamos que no tiene ninguna habilidad de skillshot, por ejemplo. No tiene ninguna habilidad de estos de tener que disparar y decir, a ver, lo puedes fallar o no. No, es que no se puede fallar con Garen. Tienes, clicas encima del enemigo, la cusa da para comer. La E es girar y estar cerca de los enemigos que quieres dar. Y luego la R es clicar encima del enemigo y pum, me cae una espada. Por eso es tan fácil usar. Y en el meta actual está bastante roto. Así que nada chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Si queréis una guía de ganas, ya sabéis que la subí a mi canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo. El tema de los likes y los comentarios se agradecen de corazón, chicos. Dejadme en los comentarios qué opináis respecto a estos 5 campeones que os puedo decir en el meta actual. Y ya sabéis que, bueno, en la descripción, como siempre os digo, justo debajo del vídeo, tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Telegram, de Discord, mi grupo de Telegram. Tenéis todo, ¿vale? Incluso mi canal secundario que no tiene nada que ver con el LoL, pero da igual. Ahí os lo dejo, así que, yo que sé. Suscribiros y ya cuando vuelva él a subir vídeos y tal, que ahora estoy liado, pues, yo que sé. No tiene nada que ver con el LoL, así que a lo mejor ha más de una hora de renta. Y antes de irme, deciros, activad la campanita tanto de Twitch como de YouTube para recibir notificaciones de cuando hago directo y de cuando subo un nuevo vídeo, ¿vale? Así que nada, chicos, es un placer. Y hasta el siguiente.